Muy buenas, Moonies Hey, I'm Markiplier And today I will be playing to the moon In part 50.011 ¡Hama Luigi! ¿Y aquí qué decidimos al final? No sé, ¿qué decidiste? ¿Qué decidiste Lucho? Cuidarme, quedarme Yo quiero escuchar la voz Ok, ve No Ve Luego te alcanzo Y se fue ¿Ya hago? No echas de menos los días En los que la conversación Conversión Conversión De recuerdos de audio de MP8 Era legal ¿What? Creo que me traje más de 2.000 canciones Durante mi primer año en ese trabajo ¡Chao, culiao! Ya, hay que buscar un enlace El peluche Imagino aquí el piano El traje nuevo del emperador El traje nuevo del emperador El traje nuevo del emperador Por Hans Christian Andersen Anderson Anderson Hey, Markiplier ¿Cuánto estás entendiendo? Nota Conejo de papel recibido El piano Yo creo que algo con el piano Bueno Hay una puerta en todo caso Nota Para... No sé qué chucha Ahí está Ahí está No me alcanzo a leerlo Léelo tú Una canción que Johnny Compuso para su difunta esposa Su nombre es Temporal Puta que tiene buenos ojos Y esa que estoy todo ciego Siiii Baja Oh ya no se escucha a lo lejos Si Nítido Un poto de manzana De masa mezclada Era un poto Un huevo Un fresco aceituna Hay alguien, mira ¿Qué voy a decir? Hay alguien ahí Hay gente ahí ¿Nicolais? Yo soy Nicolais Ya Te lo estoy diciendo No hay forma Que... A ver, estoy yo en el... Si, si ¿Qué tal si lo desarmamos? Miramos Dice miramos Míranos Míranos, John No estamos precisamente En nuestra edad Ideal para mover pianos Soy un viejo guleado En verdad ¿Sabes qué? Si esto significa tanto para ti Pagaré a profesionales para que lo hagan No puedo ayudarte a salvar esa casa Así que esto es lo mínimo que puedo hacer Hoy tengo un gallito Puta que me da pena esta buena Bueno O sea, estamos en modo fantasma No, estamos tratando de viajar el pasado a través de los mementos Y para tener los mementos tenemos que conseguir pelotitis Aunque las pelotitis nos ayudan a poder romper los Crital City con un Hadouken Y cuando hacemos el Hadouken Le ponemos las pelotitas y hacemos un cajón Igual yo creo que la gente no entendió Ni en el capítulo pasado Cuando Lucho hace esa guay Es como... Es porque le estamos haciendo coquillas En las coctillas En las costillas ¡Aaah! 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 Coquillas en las costillas For the win ¡Aaah! ¡Aaah! Ya, aquí en Luchito te va a poner Jaime con música de suspenso ¡Aaah! 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 O Erin Loicito Loicito No, no, ¿puedo partir de nuevo? Luchito no está pensando con claridad No Lo hizo, lo hizo Era un macetero ¿En serio no es macetero? Sí Donde te demoráis más Sacáis el final malo ¿En serio? ¿Laura? No, ¿en serio? No sé No me asustéis, fútbol Yo quiero sacar a la hueá más bonita Hoy estamos avanzando súper rápido Hacia atrás del tiempo Estamos retrocediendo entonces Pero súper rápido Por fin Uy, qué impaciente el Dr. Watson ¿El Dr. qué? ¿Ordillina? ¿Dónde? ¿Viste el té? ¿Y no exploraste el otro lado? ¿El Dr. qué? Eh, mira lo que tenemos aquí El arca de Noé No, ¿qué es la hueá? Ah, ¿en la casa o la mansión? ¿What? Antes que la construyeran Apuesto que vieron el acantilado Y pensaron que no era lo suficientemente peligroso Sin gente viviendo en él ¿Y por aquí? Supongo que Hay un caballero ahí ¿Dónde? Ahí Ah, ¿verdad? Es Nicolás ¿Nicolás Cage? No, Nicolás Copano Bueno, gente Ahora vamos a ver el Twitter Y eso fue todo el programa Yo nunca viste a Nicolás Copano Es un imbécil No te preocupes Ah, no, Isabel Tú eres Isabel Bueno Nick Me llamó y me dijo que viniera Te he traído aceitunas en San Muera Son muy tus favoritas ¿Verdad? Oí lo de River Oh ¿Estará bien? Su enfermedad fue diagnosticada en su última etapa Por suerte Se puede tratar Pero los gastos médicos No nos alcanza Para construir esta casa, Isabel Apenas podemos pagar su tratamiento Comigarla como menos Sí, sí Estoy contento Porque ella va a estar bien Pero No sabe lo mucho Qué significa este lugar para ella Como que yo puedo comer Le vaya un pez de corazón Te ayudaría Pero Ted y yo apenas Vamos Tirando desde que el mercado cayó ¿What? Ted, el osito ¿Ya? El osito ¿Y qué harás ahora? Le Le voy a decir Que podemos lograrlo Podemos Romper el límite ¡Que rompe el deseo! ¡No, no, 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 no Le voy a decir Que nos alcanza para todo No quiero que haga ninguna locura No deberías mentirle No lo entiendes, Isabel Si se entera No sé No sé Que escogería ¿Y qué? Yo tampoco sé Que escogería ¿Y qué significa escogería? Todavía no sabemos Que es lo otro ¿Qué es lo que queremos? La escogería No, o en una de esas Escoger En pagar el tratamiento O en terminar la casa No lo digo Que escogería Si ella elige No salvarse Por el bien de este lugar Que así sea Si eso es lo que quiere No molesta Me molesta cuando vosotros Los Neurop Pensáis Que sabéis Lo que es bueno Para los demás Oyo Que me llames así Isa Piensa que esto es Todo por ella Caí de mí, Isabel Después de Todos estos años No merezco Ser egoísta Siquiera una vez, Isabel No quiero estar solo, Isabel No voy a dejar A morir, Isabel Eso es Arrogante No me importa O me tonta Cogellido que no tonta ¿A dónde vas? Voy a coger algo De este acantilado Para llevárselo Al menos Le recordará Un poco Reconfortará Un poco Perdón Es hora Que lo que estás pensando Sea menos malo Nick quería Que te diera esto Dijo Que se llamaba Todo está bien No, no está Me duele el copón Este debe ser Un momento No, esto no dio Memento Yo creo que lo que fue Buscar el loco Al acantilado Es más Memento Vamos a ver Que encontró ¿Qué son esas Como manchas negras? ¿Qué hiciste? Me acerqué nomás No, debe ser No, debe ser No, debe ser Porque a lo mejor No recuerdo Debo decir Que estoy jugando Con la doctora Como la doctora Porque me tuve que pasar De nuevo el juego Hasta donde estábamos Antes Lo hice con la doctora Si, yo le dije Lucho, Lucho Juega con la doctora Porque el doctor Watsh me cae mal Y es un imbécil No, güey ¿Cuántos quedan dos? ¿El camión? No ¿Algún árbol? ¿Un pajarito? ¿Una ardilla? ¿Cuántos? Ah, el camión ¿Pueno? ¿Y se pone? Guau ¿Y la casa? ¿Yo cacho algo en la casa? No ¿Puedo entrar o no, Lucho? ¿Ya te la? ¿Y ese laguito? ¿No? Tampoco Yo creo que aquí era la casa Si, yo creo que Te estoy alejando mucho ¿No es seguro? O sea, eso creo No estoy seguro Es que por lo general Está todo como súper cerca, güey Bueno ¿Y por acá al lado No abre nada? Y aparte Es lo más divertido, güey ¿Qué te pasa? Ah, qué cara dura No, mentira Mi cara plana Eso si ya no funciona Aguento y Ja, ja, ja ¿Cómo que le excitó ese? Ja, ja, ja Esto es jureo Para tocarme, güey Puta, me tengo aquí Algo por la casa O si no, ir y ver Bien que voy a estar haciendo el loco Pero mira, anda Por el caminito que está ahí Esa, ahí Derechito 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 Ahí está ¿Viste la casa? Sego, güey ¿Y este es el primer ¿Estás listo? Sí, güey ¿Estás listo? Mira, mira, esta situación ¿Y si lo elegiste en lucha? ¿Qué? ¿Te ocupara la doctora? Sí, elige Usa la doctora Que el doctor me cae mal Es muy agüeno Un poco sensible Ah, chucha Espérate No, no sabes que mejor No me va a caer caso Lo último es que caí todo el juego Vamos, Lucho ¡Lo hizo la primera! ¡No! ¡No, la primera! Muy bien, Luchito Bueno, bueno Bueno, bueno Hay que decirlo Ah, la tercera tiene que salirle Ah, si tú necesitas Salmura El lavador Ya estaba listo Estaba preparando Mis pulmones Y como Voy a sacar mi voz Más baroní Y yo le digo Así tú ya tienes Salmura Con palma de empanada Oye, ¿y cómo Con que caiga la mina? Yo Así Así Te diré, Nicola Y muy bien Sean todos Así que realmente Lo vais Lo vais A hacer ¿Eh? Mira, Chucho Sí La construcción Comenzará En unos meses He ido He ido un poco ajustando Tuvimos que repartir Los gastos Pero Con un préstamo Lo lograremos Romperemos El límite Rompete Teseo Es increíble Construir la casa De tus sueños En un lugar Tan hermoso Vuestra boda Fue en el faro Acerca de allí Hace unos años ¿Verdad? Tocas ahora Tocas la guanita Bueno Tocas la guanita Eso es lo que lo hace Tocas la guanita Es un No es Tenemos una larga historia Con ese lugar Tan larga como el mismo faro Mirá que soy romántico Bueno Es genial Tener buenas noticias En una reunión Al fin Salud Y felicidades a los dos Salud Vuelvo enseguida Voy a tomar un poco de aire fresco Puta, no vaya a tomar aire Podrito ¿Quién era, River? Yo también Ah, se van a agachar Ah, el palanca así Palanca Qué ordinaria La dejé veroninja Bueno, amigos Esto es todo por hoy ¿Verdad? ¿Qué me va a pensar lo difícil que es viajar por unas pocas ciudades hoy en día? Esa River está buena Siempre tan callada, ¿eh? ¿Qué te pasa, mi señora? Estás callada, son las peores De hecho, habla más en casa Y con Isabel No sé por qué siempre se muestra con ella Supongo que aún no tiene confianza contigo Palanca Así que soy el malo aquí, ¿eh? Con esta voz Oye ¿Le contaste a River aquello de lo que hablamos hace tiempo? Sí ¿Cómo se lo tomó? Con limón y sal En general, se lo tomó bien Pero Algo me preocupa Desde el incidente He estado haciendo estos extraños conejos ¿Dónde? Ha estado haciendo esos extraños conejos de papel ¿Conejos de origami? Eso Montones de ellos Ah, yo lo leo a hacer animales de papel hace Para mi hija todo el tiempo ¿Qué tiene de malo? No creo que sea lo mismo No ha hecho otra cosa Que los mismos conejos día y noche La cosa está literalmente La casa está literalmente llena de ellos ¿Acaso no dijo Isabel Que eso era normal con la dolencia de River? Sí Pero algo no va bien esta vez Cuando le pregunto al respecto Nunca responde En cambio Pone esa mirada distante Es como si Esperara algo de mí Y lo extraño es que Siento como que hay algo que le debo también ¿Le preguntaste a Isabel? Sí Me dijo que le habló de eso Pero que no consiguió nada Bueno, seguramente no soy ¿Quién para opinar? Pero te diré esto Te conozco desde la escuela Y eres de pensar demasiado las cosas Probablemente te lo estás imaginando No hay razón para alterarse Elipse Por lo general cuando alguien dice eso Siempre hay algo que anda mal Pero le daré el beneficio de la duda Tal vez tengas razón Tal vez Yo siempre tengo la razón, John Aquí te llamáis Te dan a caso ¡El Fardock! Voy a tomar a Guido Que me duele la ganancia Y muy bien Espera Entonces ni siquiera sabía ¿Qué pasaba con esos conejos? Olvida las estúpidas conejos Tenemos problemas mayores Como romper el límite ¡Crómpete! Es un recuerdo cerrado Y no hay ningún Memento por ningún lado No te preocupes Seguro podemos Sacarle una ¿Cómo? Déjamelo venir Voy a hacerle una visita A Batman ¿A Batman? ¿A Batman? Oye, bueno ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? ¡Ey! ¿Podría darme un frasco de aceituna Antes de se le muera, por favor? Seguro ¿Es metálico o acrético? Cheque Lo siento No aceptamos cheques Aceptadete un coche no hay Entonces póngalo en mi cuenta Espere ¿Quiere decir que no lleva dinero? ¿Me veis cara a ser aquí con plata? Te has ganado un reseteo ¿Qué tal? ¿Qué puedo servirle algo, amigo? Buenas ¿Podría darme un frasco de aceituna De esa almuerza, por favor? Seguro ¿Es metálico o acrédito? Póngalo en mi cuenta Ando con ganas de gastar A lo grande hoy Oh, gracias, señor Aquí están sus aceitunas en salmuera Gracias, jefe Hoy va a recibir grandes profinas Gracias, señor Eres un patán Eres un patán También Oh, relajate Si necesita algo, llámeme Wow Hey, wow, hey A presura de No quiero quedarme Encerrada aquí No, pero eso Eso ¿Qué voy a dar, teo? Pero no No es eso ¿Tienes un frasco de aceituna De esa almuela? De esa almuela Así es ¿Acaso eres un amante De las aceitunas también? Claro que lo soy Acabo de comer un frasco entero De hecho Tengo la estaría Si te acompaño En absoluto ¿Por qué no tomas asiento? Nos Samparemos 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 un bote juntos Pues hay que chucha sampar Oh, claro Eso suena genial Eba, desactiva el simulador de sabor Ahora ¿Cómo dice este pronuncia la wea? Nil Oh, Nil ¿Crees que no No me apetece hacerlo? Me las vas a pagar Coño ¿Qué? Ese fue como Conseguiendo nuestras Pabó Estaba con agüita Dale, dale, John No, aquí el micrófono no va a poder Si, es que estoy Paladeando Es increíble el sabor de las aceitunas Son increíbles Es que estaba con la aceituna en la boca No puedo ni imaginar que alguien pudiese encontrar las asquerotas Tomate tu tiempo Aún nos quedan dos frascos Y yo te dije Hey, eso no está bien Y estuvieron de acuerdo ¿Sabes? Lo más hay que arreglar en la sociedad de hoy en día Está curado ya este tipo Me tinca Se curaron con aceitunas o en salmuera Sí, eso lo tengo aquí ¿Por qué? Bueno, es muy... Mu... 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 Bueno... Aquí está Eh... Cogela Ya era hora, por Dios ¿Qué tal las aceitunas? Ne... Si era el pico Si la e Espera, no te atrevas a... No te preocupes cielos No te preocupes cielos ¿Lo ves? Lo hago según las reglas Se la tira Se la tira JOLK A PLAZAR Si, igual es tu personaje Dile en serio Estoy tratando de concentrarme y estás estropeándolo todo Me lo he hecho la plena, créeme Y me tomé el todo el agua, pú Se la tomó solita, solito un litro Y su agua todavía está en el congelador, chiquita Oh, ni Dios Voy a buscar la mía Oh, no vas Pero la mía no vas, pú Ya ves, tenés cuatro, vamos Puedes delir chiquitito Yo tengo fe Ten fe en el corazón del memento No, porque se va a mojar el micrófono porque hace... No, se va a mojar Se va a mojar Se va a mojar Rap Ah, ya Ahí están las letras Yo no están ni agachados No hay eso, Edu Edu no Mira, ahí están ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es todo? ¿Qué tiene?